las cuatro cosas que más le preocupan a una mujer sobre su parte íntima tú sabes cuáles son hay cuatro cosas que son la preocupación más grande que tiene una mujer sobre sus genitales y son el olor el sabor el color y el dolor hablemos del olor de los genitales femeninos así es y te pregunto a qué tú crees que debe oler la parte íntima de una mujer dime a qué tú crees que se supone que huela normalmente a que debe oler y tú vas a decir ay maría a qué se supone que huela ya sé a sardina no a qué se supone que huela la parte íntima de una mujer algunos van a decir a pescado tampoco se supone que huela malo no tú sabes a qué es lo que se supone que huela la parte íntima allá abajito se supone que tu parte íntima no huela a nada así como lo estás oyendo a nada bueno cuando digo nada no es como que a nada lo que quiero decir es esto que si tú tocarás las paredes internas de tu parte íntima las paredes internas de tus genitales tú las tocarás y luego tú las hueles sabes a qué se supone que huela se supone que huela a por ejemplo a metal a que huele el metal una moneda huele mala no huele a metal a que huele hierro a metal se supone que tus partes íntimas saludablemente huelan sencillamente a metal tú sabías eso un motor un olor como metálico pero no es un olor malo o otro olor que es común que una mujer puede tener en sus partes íntimas se escucha esto es olor a yogur y tú vas a decir cómo que huele a yogur el yogur huele malo dime claro yo no estoy hablando de yogur de stroberi yogur de apricot o de banana no estoy hablando de un yogur natural la parte íntima de una mujer si tú tocas las paredes internas y lo huele puede oler a yogur sabes por qué porque la flora vaginal de la mujer está formada por varios microorganismos y la mayoría de ellas de esos microorganismos tú también los encuentras en el yogur así que puede que también te huela a yogur mi punto aquí amigas es que no se supone que tu parte íntima huela mal si a ti te huele mal allá abajo que repito es una preocupación para nosotras las mujeres las cuatro cosas que más nos preocupan a nosotras las mujeres sobre nuestra parte íntima es el olor el sabor el color y el dolor que podamos sufrir en nuestros genitales y el olor tú sabías que el olor es la preocupación más grande que tiene una mujer sobre su parte íntima y ya te dije que no se supone que huela a nada malo claro si usted ha sudado todo el día porque estuvo en el gimnasio y tenía unos pantalones pegados y el día estaba caluroso puede oler a sudor como leemos después que estamos corriendo todo el día y usted no se ha bañado puede que huela eso pero no se supone que allá abajo huela putrefacto ahora hablemos de que si a ti te huele mal allá abajo por ejemplo si usted le huele a pescado eso no está bien si tú tienes un olor fuerte allá abajo no está bien no se supone que huela malo que tenga un olor desagradable tu parte íntima si lo tienes escuche esto preste atención si tú tienes un olor fuerte un olor a pescado un olor que usted dice huácatela me cambio allá abajo los flujos vaginales míos han cambiado ojo eso es lo que significa que tú tienes una infección usted tiene una bacteria o tienes un hongo allá abajo y tienes que ir al médico eso usted tiene que ir y tomar cuenta de ello porque no se supone que tu parte íntima huela mal ahora otra razón por la que una mujer puede tener mal olor allá abajito es por ejemplo una enfermedad veneria te puede causar un olor fuerte un olor malo sé que él ha pasado a mujeres que tuviste relaciones íntimas y a los días o a las semanas tú sientes un olor allá abajo que tú dices que es esto si yo tuve las relaciones hace tiempo que está pasando puede ser una enfermedad veneria como gonorrea como clamidia por ejemplo otra razón por la que una mujer puede tener un olor y escuche esto esto es un olor putrefacto cuando a una mujer tiene una cosa que se llama un shock tóxico y esto le pasa y es más común de lo que ustedes imaginan mujeres que se pusieron un tampón y se le olvidó quitárselo ese tampón lleno de sangre se quedó allá arriba y luego para colmo ella tuvo relaciones y el tampón todavía encima de eso se metió más hacia adentro y eso allá adentro causa una o sea causa un desastre para ponerle buenas palabras entonces qué sucede que allá eso a las mujeres cuando eso se llama shock tóxico un tampón que se olvidó allá adentro y todo eso allá adentro se pudrió eso te puede causar imagínense hasta convulsiones mareo desmayarse vómitos es un desastre así que eso puede ser algunas de las razones que una mujer le puede oler mal allá abajo por aquí voy a empezar a leer sus comentarios ok pero cuál es la solución si usted le huele huele allá abajo y tú nosotras todas conocemos más o menos cómo es nuestro olor nuestro olor vaginal porque estamos acostumbrados a ello ya sea por la mancha que ustedes en su ropa interior o hasta tu misma pareja a lo mejor te dice es que no huele igual si eso a ti te pasa que ha cambiado el olor hay algo que pasó hay una infección un hongo una bacteria y algo que está sucediendo debes ir al médico una de las cosas que le aconsejo es que si tú tienes mal olor muchas mujeres lo que dicen es que yo me voy a dar una ducha vaginal o me voy a poner perfumito allá abajo todas esas cosas que venden en el mercado para que la mujer huela mejor muchas veces lo que hace es que te irrita te cambian el ph de tu vagina y lo que hace es que te le crea una infección peor todavía así que no recurras a tratar de buscar cosas para verte allá adentro para limpiar tu parte íntima verónica dupla dice ya que le llamas mal olor a que le llamo mal olor a lo que huele malo eso es mal olor cuando usted huele algo y usted hace eso es mal olor cuando usted huele un centavo que este es el olor natural que una mujer debe oler como a metal en sus vaginales por adentro si tú tocas las paredes de internas de la vagina de una mujer deben oler cuando usted entra toca las paredes y huele debe oler a metal el metal huele mal no puede ser un olor un poco como raro a huele a metal huele a yogur pero no huele malo cuando algo huele malo es porque algo anda mal así como decimos poéticamente en la vida aquí algo no me huele mal así que algo anda mal lo mismo sucede con nuestras partes íntimas entonces porque estoy diciendo esto sobre el olor de la mujer porque muchas veces nosotras podemos arruinar en nuestras relaciones íntimas un momento romántico por la preocupación tan grande que tenemos debido al olor de nuestros genitales dime si a ti no te ha pasado que tu pareja viene todo romántico él se te quiere acercar y que es lo que tú dices no 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 echa para allá yo me tengo que bañar yo me tengo que perfumar yo me tengo que lavar y tú no estás dispuesta a hacer nada con él hasta que allá abajo no te huela a flores es o no verdad que somos así porque le damos tanta y tanta importancia a nuestros olores genitales y amiga lo que quiero decirle relax relájese que allá abajo le huele muchísimo mejor de lo que usted piensa lávese con agua calientita con un jabón suavecito pero escucha esto nuestras genitales están hechos para que se auto déjame como lo digo para que se auto limpien ellos mismos se supone que el sistema el ecosistema de tus partes íntimas está hecho para que tú misma bote lo que nos sirve se ponga el ph balanceado que tiene que tener así que tú no te tienes que preocupar mientras no hay un olor malo así que relájese amiga no dañe un momento íntimo pensando en que oh my god yo tengo que poner a flores antes de tener relaciones con mi pareja los hombres le voy a contar algo amiga a la hora de tener relaciones íntimas el hombre no está pendiente a todas las imperfecciones que tú estás pendiente nosotras cuando vamos a tener relaciones que es lo que pensamos apaga la luz porque no quiero que me veas los rollitos ay dios mío pero te me tengo que ir a bañar porque yo no quiero que él me vuela ay dios este estoy con una pareja nueva y no sabe mi edad y no quiero que me vea las arruguitas o que me vea porque no quiero que sepa mi edad quiero que sepas una cosa que los hombres no están pendientes ni a color los hombres no están pendientes a los rollitos a tus imperfecciones a tu edad cuando un hombre tú le gusta cuando un hombre te quiere le fascina hacer el amor contigo no dañes o sí o perjudiques un momento romántico porque estás pensando en tantas cosas que él no está pensando y quiero invitarte a que visites mi website mariamarin.com donde yo creé un kit yo creé unas fórmulas para que la mujer pueda llevar sus relaciones íntimas a otro nivel para que puedas disfrutar de la intimidad como nunca lo has hecho en tu vida sin preocupaciones si por ejemplo a ti te falta el deseo o tú quieres ponerle más pasión a tu relación una de las fórmulas que creé o la creó la formuló la doctora coco march para mí y para mis seguidoras y sólo la consigues en mariamarin.com una de esas fórmulas es el libido booster libido booster significa que empuja que acelera tu libido y es una cremita que tú te pones precisamente en tus genitales y en los de tu pareja y donde tú apliques el libido booster lo que hace es que activa la circulación en esa área y cuando activa la circulación de momento tú sientes como un cosquilleo delicioso usted siente como un hormigueito siente como una sensación cálida que va a ser que te excite de más deseos y a tu pareja también y cuando tú te lo pones en tu parte íntima y tu pareja lo usa también la compenetración que van a tener es impresionante la sensación que ambos van a sentir es algo que nunca nunca ni tú ni tu pareja habían experimentado antes se llama el libido booster y es parte del kit provocativa que lo encuentras en mariamarin otro de los otras de las fórmulas que vas a encontrar en mi kit es el gel provocativa de feminine private gel es un gel es un lubricante escucha esto amigas dile adiós al dolor y a la incomodidad a la hora de tener relaciones este gel que yo formulé la doctora coco más formuló para que yo se lo presentara a mis seguidoras y a mí misma porque los problemas que yo tenía a la hora de tener relaciones son los mismos que tú tienes es resequedad vaginal la que tenía y es incomodidad ahora a la hora de tener relaciones y las partes íntimas nuestras se pone se envejecen de la misma forma que tu piel se envejece a eso mismo sucede con tus partes íntimas se oscurecen entonces este gel de feminine private gel que lo encuentras en mariamarin.com tiene ácido hialurónico ok qué significa que eso absorbe como una esponja y se mantiene súper hidratada tu parte íntima tiene colágeno alguna vez había oído de un lubricante que tuviese colágeno este lubricante lo tiene tiene sábila ustedes saben lo sanador y lo curativo que es la sábila tiene extracto de avena ningún otro lubricante tiene extracto de avena como de feminine private gel el extracto de avena ayuda a aclarar tus partes íntimas y aquí se te han oscurecido tus partes íntimas que es una de las preocupaciones que tenemos las mujeres sobre nuestros genitales si a ti que se te han oscurecido este extracto de avena te va a ayudar con él otra cosa que posee de feminine private gel es que es hecho en base a agua de coco que significa que tú cuando estás teniendo relaciones con tu pareja si tú quieres probar su parte íntima o tu pareja quiere probar la tuya es maravilloso porque sabe a coco pero es un sabor a coco como suavecito delicioso la textura de este gel es tal como si fuera tu propia lubricación natural es como que resbala todo es tan suavecito es tan hidratante que tú lo puedes usar en toda tu piel lo puedes usar hasta en tu cara así mismito como tú usas un suero para la cara debes usar un suero para tus partes íntimas y lo más maravilloso de the feminine private gel del nuevo gel lubricante que consigues en mariamarine.com es que es totalmente natural es tan y tan natural y tan natural que te lo puedes comer no te va a hacer nada no te va a nada porque yo no le estoy diciendo que usted se lo vaya a comer pero es tan natural que usted se lo podría hasta comer así que yo te invito a que vayas a mi website y leas más sobre el líbido booster sobre el gel lubricante cuando vayas al al website lee en la parte de atrás todos los ingredientes para que veas que todo lo que te estoy diciendo está aquí en los ingredientes del gel vaginal y el otro ingrediente o en la otra fórmula que está en el kit provocativa es de men magnet men magnet significa imán de hombres y el nombre lo dice todo men magnet son unas pero monas estas pero monas fueron formuladas para imitar las pero monas naturales de una mujer cuando una mujer emana pero monas automáticamente tú atraes la atención el deseo sexual del sexo opuesto entonces cuando usted se pone el men magnet te vas a poner un poquito aquí usted se va a poner un poquito acá un poquito acá y vas a notar automáticamente como tú llamas la atención de otros hay algo mágico que sucede que tú emanas feromonas y eso va a traer la atención de otros te invito a que visites mariamarin.com mi website y lea no te estoy diciendo que se las tiene que llevar que las tiene que comprar lo que quiero es que usted lea y vea la gama de productos y de fórmulas que yo tengo en mi website para que la mujer se sienta bella se sienta seductora y se sienta más saludable como me siento yo en este momento por aquí estoy diciendo dice dios te bendiga maría marín me dice jennifer gracias me mandan saludos desde chicago por aquí desde oh my god me están diciendo que tienen fantasías conmigo ay dios mío comparte este vídeo para que le llegue a otras amigas y hoy hable de las cuatro preocupaciones más grandes que tenemos las mujeres sobre nuestra parte íntima sobre nuestros genitales y lo más que nos preocupa la preocupación número uno es el olor y ya te dije hoy a qué se supone que huelas tú allá bajito para que no tengas tantas preocupaciones número uno es el olor número dos el sabor número tres el color y número cuatro el dolor eso es lo que más nos preocupa y poco a poco iré hablando de todas estas preocupaciones que tenemos nosotras las mujeres pero amigas let it go si usted no huele a pescado si usted no huele a sardinas si usted no tiene un olor muy fuerte o algo que haya cambiado tranquilícese disfruta de sus relaciones y vaya mariamarin.com y lea ideas sobre el kit provocativa que fue formulado para que la mujer pueda llevar sus relaciones íntimas a otro nivel y pueda disfrutar de la intimidad como nunca antes lo has hecho gracias por acompañarme me voy a despedir como lo digo siempre diciendo que si robas que sea un beso si lloras que sea de alegría y si tienes un antojo que sea de superarte un besito chau chau